Un corrido cantaré Es mi vida que pasé De cuando anduve chabano Y de hoy que sigo rifando Y aunque no soy millonario Mi gusto me ando dando Ay, en Tampico, mi tierra La vida fue un poco recién Algunas veces con suerte Y tuve muchas carencias Nunca perdí mi esperanza Y dio vuelta la moneda Me gusta echar un buen trago Nomás pa' desestresarnos Y la música norteña Con los corridos tocando Jesús Monsivá es mi nombre Ya la vida me ha enseñado Suerte tengo en el amor Y bendecido yo soy Con la mujer que me dio Gracias por tu comprensión Gracias por todo tu apoyo Por ti me hice fregón Agradecido estoy Y siempre con el de arriba Porque cuida mi camino También el de mi familia Ay, como extraño a mis viejos Ellos son toda mi vida Bien firme anda el compa Chiri La acerteo y ha cambiado Todo ha sido por su esfuerzo Mucho sudor y trabajo Mientras esto siga dando Al caleno le sacamos En una charguer montado Fue en una ram Me han de ver sencillo Siempre he sido Alegre y enamorado Un saludo a mis carnalas Como las quiero a las cuatro Estamos lipas No te olvido Por ahí pronto nos miramos Un saludo a mis abuelos Yo ya quisiera mirarlos San Antonio Aquí andamos El Chiri se anda rifando El Chiri se anda rifando